...igual, primero arriba y ahora abajo, lo más alto, a lo mismo. No he buscado a nadie, llevo días buscándome yo, no quiero pensar en Madrid, ni en su reloj, pero por las tardes, por las noches reinvento su voz, en las sombras me veo al revés, en los hilos me encuentro mejor, hoy, tu estatus de estar, te vas a ser como tal, hoy, no te puedo calmar, pequeño desastre en mi mar. ¡Oh! 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 escapando a su planeta sin perderme de mi suerte ahora y en sucio recuerdos cuando he hecho la vista hacia atrás he mezclado en el mismo cajón mis historias tus fotos y un plan con esta fuerza prepara tu santo mortal hoy no te puedo calmar que no te santo mal escapando a su planeta con esta fuerza 3 Hoy no te puedo esperar, que no me deja de animar Ven, tú, tú me acabas, para que me se vas a saltar Hoy no te puedo esperar, ven, porque no me deja de animar ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, fuerte aplauso a las Morlet ¡Liva, una que tengo entrega! ¡Liva, una que tengo entrega!